Me encanta cantar este tema. Como un estúpido bajo la lluvia, corriendo un taxi sin saber qué hacer. Nadie tiene fuego, ni siquiera un cospedal. Necesito hacer esa llamada, necesito un poco de control. La cosa viene mal, la tengo que parar. Tengo que parar, tengo que parar. Tengo que, tengo que, tengo que parar. Alguien me sigue de vuelta a la esquina, hay sueños que no puedo borrar. Veo un negrito con un diccionario, que le cura las heridas con la lengua un millonario. Veo misiles en la 9 de julio, apuntándole a mi oso peluche. No veo a Reagan, Jimi Hendrix se habita en una mesa de Sheraton, besojando Margarita. Tengo que parar, tengo que parar. Tengo que, tengo que, tengo que parar. Unos cositas, unos cositas, desnudo en el espejo. Me miro una vez, me miro otra vez, no descubro nunca quién es. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me desperté con la bebida al mango, sin cigarrillos, ni pastillas, ni alcohol. Quiero café con leche, nena no me eches. Esta noche incendiaré mi auto, y tendrás que darme refugio. Nadie sabrá dónde estamos, será señal que paramos. Tengo que parar, tengo que parar. Tengo que, tengo que, tengo que parar. Todo va mejor, todo va mejor, con un poco de amor. Todo va mejor, todo va mejor, con un poquito así, así de amor. Amor, amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!